Vamos hasta Luis López que nos va a contar las repercusiones que está teniendo el caso del avión iraní, ya incluso con autoridades. Hablando al respecto, Luis, contanos. Asimismo, Sara, y ante una situación por lo menos similar a la que contenía el famoso informe de la CEPRELAT que fue remitido al Ministerio Público y que se filtró a medios de prensa, por lo menos hasta ahora, desde esta institución, la viceministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero no quiso dar muchos detalles con respecto a si esta situación está trayendo o no consigo una investigación de parte de la CEPRELAT de todo este esquema que podría estar detrás del viaje del famoso avión iraní a nuestro país. Decía ella, se aislaba o en este caso se escudaba en lo que tiene que ver con la investigación, el secreto de las actuaciones y que en caso de que se dé una investigación, decía ella, sería si es que esto afecta al sistema financiero. Y a partir de ahí esto se remitiría a todas las investigaciones y las informaciones que puedan recabarse al respecto a la Fiscalía, institución que hasta el momento está guardando silencio ante esta situación y que tiene altas sospechas de justamente responder al sector cartero. Cuando surgen situaciones que puedan alertar a nuestro sistema económico, a nuestro sistema de alertas en función a situaciones económicas, siempre se hace un monitoreo y se va nutriendo nuestra base de datos con toda la información que la CEPRELAT pueda acceder a través de su sistema. Siempre hay ese monitoreo y siempre que surjan situaciones que puedan colaborar con investigaciones de alertas o en curso de abrirse, nosotros lo hacemos. No voy a emitir ningún tipo de comentario, no obstante los informes son emitidos para las autoridades competentes, principalmente el Ministerio Público, la CENAP, la CENAP en función de las competencias que a cada uno le asegure, porque hay otra entidad que tenga facultades investigativas y que pueda sustentuar la información de inteligencia financiera. En ese contexto, si esos indicios encuentran respaldo en otras situaciones, ya correspondería al ámbito de la competencia de las instituciones y observando los indicios realmente, porque dice nuestra ley, que se emiten informes de inteligencia financiera, cuando existan indicios realmente de la Comisión de Delitos de Lago de Dinero o delitos conexos. La que sí habló al respecto y señaló que se están realizando investigaciones, por lo menos en algunas instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, fue Cecilia Pérez, asesora de seguridad. Ella señalaba que particularmente la de INAC está realizando las investigaciones para ver qué fue lo que sucedió, cuál fue la vulnerabilidad específica, quiénes fueron los responsables. Ya hay personas apartadas incluso de sus cargos, pero cuál fue la debilidad institucional por la cual este avión incluso pudo venir ya en varias ocasiones a nuestro país, incluso salir sin ningún tipo de alerta y esta alerta recién se dio después de que esta situación se dio también en la República Argentina. Y esa persona tendría que haber avisado a la Secretaría Nacional de Inteligencia desde antes y no después ya de estar acá en la persona o en la titulación, en este caso que es el problema principal. Ya sabemos que la carga se revisó, ya sabemos que se informó al organismo antidiroga, pero acá el problema es el esquema de la regulación y del avión. Todo ese mecanismo que estuviste explicando de que este avión primero le pertenecía a una empresa después de esta empresa haber estado señalada por los pasos a otro, a otra. Ese es uno de los mecanismos que se utilizan regularmente para continuar en la operativa más allá de las sanciones o del riesgo de ser pasible de sanciones comerciales por el Departamento del Tesoro y por otro organismo. Se entra por la parte de la Lina, que es el órgano de aviación civil barra comercial. Entonces, es ahí donde esa investigación hace todo ese análisis, cómo se da esta operativa de si primero se estimiera solamente pedido a los venezolanos, después se agregaron a los venezolanos, por qué no se investigó antes de autorizarles a venir, cuáles eran los perfiles que tenían, si esa información, todo ese esquema de información se está recabando con todos los organismos. Nadie, nadie, migraciones, que les afecta inclusive a aduanas, por eso es que ya el Ministerio del Interior señala el problema. Acá es la tripulación principal. Gracias.